Hola bebeleches, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Cesar James y en este video les estaré contando acerca de las actualizaciones que traigo para todos ustedes, en este mi canal personal pero también en el canal que he creado para que todos podamos ir a bailar y ponernos en forma nuevamente ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a mi canal de Youtube! ¡Bienvenidos! de en un futuro más adelante volver a abrir cardio extremo aquí en Cancún la segunda es que debido a eso bajé de peso y después subí porque tuve una depresión y después realmente no hice nada más que solo comer la tercera es que tuve problemas de salud, como saben mi corazón no estuvo tan conforme con todo lo que había pasado y bueno caí como en una crisis y fue como todo muy complicado para mi al final de cuentas estamos aquí, ya estamos recuperándonos, seguimos monitoreados pero amigos, bebeleches, familia, quiero decirles que los tiempos, los amigos, el amor, locura, todo así que vamos a echarle ganas, ciertamente este video lo hago para informarles si, lo que quiero hacer, realmente es un reto para mi lo que quiero comenzar o retomar pero también el que ustedes tengan esa inspiración de parte mía si es que aún la hay y si no pues crearla nuevamente para empezar, en mi canal personal estaré subiendo contenido de mi día a día, de la música que me gusta de cuando voy a patinar, cuando viajo o cuando estoy visitando algún hotel, alguna casa embrujada cuando estoy jugando videojuegos este canal personal lo voy a tener para hacer locuras, para hacer estupideces como si tuviera todo el tiempo del mundo pero bueno, les voy a estar platicando más a fondo lo que hago y en lo que estoy interesado y también va a ser un canal de comunicación para que podamos platicar y así podamos conocernos mejor ustedes me puedan conocer y yo también pueda entender qué es lo que pasa por su cabeza al momento de que me ven porque yo sé que soy un poco extraño pero también quiero hablar con ustedes, ¿saben? por otra parte, también quiero que este canal sea un medio de comunicación entre ustedes y yo, para que así podamos charlar, preguntar, interactuar, comentar, likear o colocar mis likes, ¿saben? si algo no les gusta o sea que puedan decirme y expresar su opinión pues para que también yo mejore y que yo los pueda conocer y podamos crear más contenido que nos guste a todos así que amigos, familia, bebe leches estoy muy emocionado de comenzar esto estoy a punto de comprarme una computadora porque quiero hacer streams más a menudo, más frecuentes ya sea aquí o en mi Facebook y pasando al otro canal de YouTube recuerden que hace algún tiempo creamos el canal de Cardio Extremo TV Cardio Extremo TV se creó con la finalidad de dar clases totalmente gratuitas durante la pandemia y subir videos para que todos ustedes puedan bailar desde su casa el canal de Cardio Extremo TV va a estar enfocado únicamente en clases y en deporte así que si ustedes quieren seguir apoyándome pueden ir al canal de Cardio Extremo TV en el cual se va a hablar únicamente de deporte de bienestar, de salud una de las sorpresas que les tengo es que todos los lunes voy a estarles haciendo una clase en vivo a las 6 de la tarde, horario de Cancún así que espero que me sigan espero que se conecten y que estemos ahí platicando porque sus comentarios también me dan muchísimo ánimo familia, recuerden que las clases de baile son totalmente gratuitas en caso de que yo no pueda estar presente les voy a dejar la clase de alrededor de 40 a 60 minutos pregrabada para que se estrene en ese momento 6 de la tarde y ustedes puedan disfrutarla la idea es que cada lunes se postee una clase y ustedes puedan hacerla durante toda la semana y la siguiente semana se cambie igual estaré subiendo videos de baile únicamente a este canal para finalizar con este video quiero contarles un poquito de lo que he estado haciendo últimamente me he dedicado a estudiar un poco más fotografía me he dedicado a crear más videos tipo empresariales y también a estudiarlos porque quiero mejorar en esto como pueden ver, esto ya lo estoy grabando literal yo solo y jamás lo había hecho porque siempre soy como dependiente de alguna persona y aquí estoy estoy aprendiendo con ustedes y me encanta también estoy aprendiendo inglés estoy tomando un curso de diseño estoy tomando una certificación de colorimetría esto estoy que voy a explotar porque aparte quiero al gimnasio a bajar esto y nada y entre el trabajo, las actividades el querer hacer stream, el querer hacer todo la verdad es que me estoy activando y me da muchísimo ánimo el que ya tenga ganas y que tenga la sed de generar todo este contenido de estar en constante comunicación, en contacto y bueno bebeleches que más les puedo decir que muchísimas gracias porque siempre han sido mi soporte siempre han sido mi apoyo no me queda más que agradecerles y también felicitarlos porque ustedes son mi inspiración así como otras personas también lo son o como ustedes me dicen wey, es que eres mi inspiración y digo, o sea, me siento totalmente una persona normal pero es entendible porque realmente a mí me pasa con otras personas o con otros amigos bebeleches, muchísimas gracias también a todas esas personas que han hecho donaciones a todas esas personas que comparten el video que le dan like o que terminan de ver el comercial completamente aquí en esta plataforma o en Facebook recuerden que para nosotros los creadores el que tú veas todo el comercial significa que nos dan un aporte así de pequeño pero es muy significativo para todos nosotros bebeleches, llegamos al final de este video esperen más noticias los quiero mucho vayan a seguirme a mis redes sociales a mi Instagram estoy en TikTok últimamente como subiendo más contenido de locuras y bueno, estamos aquí también con todos ustedes en Facebook y en YouTube nos vemos hasta la próxima bebeleches recuerden que estamos listos para la acción y que estamos listos para la aventura y de nuevo nos vemos ¡Gracias!